... ... ... En el momento que nosotros nos encontramos en comunicación con una vez que han participado en el Instituto de Mujer Pública que tiene que ver con la política y con los mismos productos libres. Muy bien. Buenos días, Adrián. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Saludos a todos los que están conectados en esta transmisión. Sí, es cierto, hemos estado representando a Alberto este último fin de semana en el Parlamento Joven, el Parlamento Joven 2022-2023. Y ha sido una experiencia muy grata. Aún a las colonizas, les he presentado a Alberto esta presentación. ¿Cómo se les hizo? Digo que son tres cosas. Tú, Angie, Cristina, Varda, cuatro, ¿Cómo han sido seleccionados? ¿Cómo han sido conocidos? Bueno, este programa forma parte de los programas que tiene el Congreso, ¿no? Para la participación ciudadana. Ellos lanzaron una convocatoria, el año pasado ha sido lanzada, no me equivoco, inicio de año. Y todos los jóvenes de todo el Perú en realidad se inscriben ante estos programas, ¿no? Que es Parlamento Joven. Nosotros, los cuatro, nos hemos inscrito y durante tres meses nos han capacitado con exámenes intensamente de forma virtual. Enseñaron, ¿no? En qué se va a hacer trabajo legislativo. Enseñaron cómo funciona el Congreso de la República, la Constitución, cómo se forman leyes. Entonces, en estos tres meses, hemos rendido exámenes constantemente. Esta rendición de exámenes va a resultar con lo que van a ser aptos para ir al plenario regional. Una vez que fuimos al plenario regional, ahí tomamos pura orientación como parlamentarios regionales. Eso fue en el Colegio de Abogados y vinieron los parlamentarios de Lima a capacitarnos, a estar con nosotros en ese día que ha sido un día de confraternidad y también un día en el que se han datido dos proyectos de ley con la juventud loretana, en este caso. De ese día de convivencia, ha resultado una elección democrática. ¿Quiénes van a ir a representar a Loreto y al plenario nacional que ha sido este último fin de semana? Y nosotros cuatro, bueno, hemos tenido una participación distinta, se nos ha percibido de una forma en que todos los que han participado en el plenario se pusieron de acuerdo por grupos y votaron por nosotros para poder asistir y representar a Loreto y a la juventud loretana en plenaria nacional. Exacto. ¿Qué quiero decir con esto? Que los espacios que tenemos presentes, en este caso, que el Congreso brinda a través de la asociación alemana Heinzel, que debemos hacernos participar y debemos de alzar nuestra voz. ¿Qué pasa? Que en Loreto no se debe tanta participación como en otras regiones. ¿A qué quiero decir? En Arequipa nos comentaban que el proceso de selección ha sido súper riguroso con aproximadamente mil participantes. Y Loreto ha tenido, en cambio, un número reducido. Hemos sido como 30 participantes aproximadamente en el plenario nacional, en el plenario regional, en el plenario regional, ¿verdad? Entonces, se ve que quizás aquí en la región falta un poco más de compromiso o de interés de parte de los jóvenes para mejorar la realidad. Y no solamente te hace esto criticando al sistema, a las instituciones. No te doy a escuchar. ¿Cómo no se doy a escuchar un poco? Claro, que en estos últimos tiempos se ha visto manchada o vulnerada la imagen, la percepción que tiene la ciudadanía de la labor parlamentaria de los congresistas. Por lo tanto, las cuestiones sociales y todo lo que hemos estado presenciando en estos últimos tiempos. Sin embargo, es una labor muy importante que debe ser tomada en consideración y en cuenta, porque las decisiones de este país se toman ahí de todos los ámbitos económicos, sociales, educacionales. y si, sin embargo, así existe una mala reputación, eso no quiere decir que nosotros vayamos a dejar de lado nuestro interés por mejorar nuestro país. En este caso, debería ser al contrario, si está existiendo una mala imagen, si están existiendo malos elementos, pues todos los buenos elementos unamos y trabajemos por ellos. Insertémonos en este tipo de programas para decir lo que está mal y para decir qué también es lo que necesitamos y además nuestros deberes como ciudadanos. Una vez que logremos hacer esto, que logremos dejar los prejuicios, las malas percepciones de lado, es que vamos a poder trabajar todos juntos, o por lo menos emitir un juicio que sea acorde a la realidad. ¿Qué es lo que nos está dando? Entiendo que usted está también interesada en la política, entonces, vamos, ¿qué tiene que hacer por ejemplo de la parlamentaria y de Montalcón? De la parlamentaria, perdón. ¿Qué es lo que nos está dando? 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 Bueno, yo creo que es una situación muy controversial, conflictiva. Creo que el Congreso tiene también la potestad de investigar y sancionar. Entonces, cuando ocurran este tipo de denuncias, lo que debe hacer el Congreso o una determinada comisión es investigar si estos actos se están cometiendo, en realidad, si se está o en realidad, si se está cometiendo este tipo de delitos que son al final y sancionar. Las evidencias de mostrar a la comisión que no es para los necesarios y que el pueblo no se pelea. Claro, en este caso, bueno, se muestra una suerte de personajes, ¿no?, que hacen abuso del cargo que ocupan en muchos casos, ¿no? Hacen abuso, no solamente de este tipo, pueden existir diferentes tipos a lo largo de la historia de los especialistas. Entonces, estas personas deben ser investigadas, deben ser sancionadas, separadas, ¿no?, o inacabibilitadas, porque al final también vulneran muchos derechos y además dañan la imagen que se tiene de esta institución tan importante, ¿no? Y eso lo deben hacer las autoridades competentes, en realidad. Está mal, está mal. Es un delito que debe ser, los responsables deben ser sancionados. ¿O quisieras ser con quién está representando a los dos? Si yo quisiera ser, a mí me gustaría tener la representación mediante el respaldo del pueblo en las elecciones. ¿Tenía que hacer parte? ¿Sí? ¿Me escuchas? A ver, de nuevo se cortó la comunicación. A mí sí me gustaría representar a mi región y llevarle las necesidades que tiene en un ámbito mayor, de mayor importancia y de mayor diálogo también. ¿Cómo mencionabas? Mejorar y llevarlo a las elecciones. Sí, mejorar trabajar en conjunto porque recordar que las decisiones que se toman en el pleno no se toma por una persona, es un conjunto de personas las que hacen la diferencia, las que deciden, si aprueban, si modifican, si derodan, ¿verdad? Y no es solamente un grupo reducido. Tiene que haber una capacidad de negociación, de planteamiento del problema y de abordaje al final. ¿Cómo podemos solucionar este conflicto? Entonces, es un trabajo muy interesante, es algo, es cansado sí, lo ejecutas bien, ¿no? Como todo trabajo cuando te apasiona. ¿Quién es tu regalín en la política de la región? ¿Quién la termina de la región? Bueno, en la política regional, vamos a decir, que ha habido algunas actuaciones que han tenido luces, ¿no? Pero también han habido muchas horas en las políticas regionales, por eso es que creo que nuestra realidad está como está. Yo a veces cuestiono mucho el mínimo hecho de que mi calle no esté etiquetada, yo sé que eso no es la labor del congresista, sin embargo, la labor no es de una municipalidad que se supone que es la primera instancia, la que está más conectada. Sí, yo vivo en San Juan. Claro, claro. Y todo lo que realiza es que esto no se utiliza la transición de la norma humana, no se utiliza la vida de la norma humana. Bueno, personalmente, considero que se ve, no se percibe, la población lo dice de esta forma, las calles están, ni siquiera están siendo refaccionadas. Yo entiendo que hay un presupuesto que sirve para que en estos tiempos, en el que se apruebe el presupuesto que él tiene, que su gobierno demanda, no lo tienen para refaccionar las calles, las carreteras, recorrer la basura, que es lo más importante también, las actividades que se pueden realizar en promoción. Algunos sectores de su mandato sí, creo que están cumpliendo con la labor que se les ha encomendado, sin embargo, otros jueces se están quedando un poco, y que ahí necesitan trabajar un poco más. Gracias por tu participación aquí en el programa y estamos poniendo la oportunidad de trabajar en un poco en un video. Gracias. Gracias.